Mi amada, bien bonita ella, esa muñeca. ¿Todo eso es suyo? Sí, todo eso es mío. ¿Y va a ser mío? Puede ser, no, puede ser. ¿Cómo puede ser? Puede ser, puede ser. Depende de cómo te cortes. Pues está bonita. ¿Cómo es el cierre con truco? ¿Cómo es? Este es el cierre con truco. Uy. Mira, pero no mires mucho, no mires mucho. Mi amor, todo eso. No te enamoras más. Mi amor. No te has dado nada. Mi amor, dame un cafecito. ¿Quién es un cafecito? Sí, hola. Una aguita. Dame un cafecito. Hola, hola. Dame un cafecito, mi amor. ¿Y tu primo, el bajo ese? ¿Cuál primo, el bajo? El primo ese bajo, ¿qué pasa? Que estoy estudiando. Estoy estudiando. Mi amor, gracias por venir a mi departamento. Está muy bonito. Pero viene. Está completo. Viene dispuesta a todo. ¿Cómo va todo? Ya sabes. ¿O y tú? Yo creo que tú me visitas porque viene dispuesta a todo. ¿Y tú estás dispuesta a todo? Yo estoy dispuesta a todo. A ver, ¿qué me ofreces? ¿Cómo que ofreces? Claro, ni me invitas a comer nada. Que mi amor, todo. ¿Cómo le voy a invitarse todo lo que está aquí es suyo? Me pones a cocinar. Pero ¿cómo le voy a invitarse todo lo que está aquí va a ser suyo en el futuro? Ah, en el futuro. En el futuro. Pues no, cuando no casemos ya todo. Cuando no casemos ya todo. Así como tú me dices. Cuando no casemos me vas a dar todo. Claro, cuando no casemos. No me ha dado ni un beso. Ni un besito me ha dado. No te lo hagan nada. No he probado esos labios. Yo creo que lo está... Estaba en el chocolate. Yo creo que lo está besándolo a tu primo. ¿Qué? A tu primo lo está besando. No, jamás. ¿Seguro? Yo sí. Yo sí. Seguro. Seguro. Claro, mi amor. Yo sí quiero a ti, mi amor. Está bonita, mi amor. Está bonita. ¿Te gusta decir? Sí, está bonita ese vestido. Pero creo que me compres otro. ¿Seguro? Dígame nomás usted, usted decide. Oiga, a ver. ¿Quién está a comprarme? ¿Cómo? Está chido. Para usted yo tengo la... ¿Qué quiere que le come? ¿Quiere que le compre algo de comer? No, ¿por qué? ¿Chupe ahorita? Estamos de noche. No, ¿es mañana? Ah, mañana sí. Si quiere, si quiere vamos a hacer cola ahorita a pegar la puerta del shopping. De que vine ahorita pensando en el... No sabes cómo sacarme, seguirme sacando el billete. ¿Y qué me has dado? No me has dado nada. ¿Cómo que me has dado nada? Te regalé. Es que tienes a tu primo, pues, ese vago. Ese vago ahí que lo tienes metido en la casa. No hace nada. ¿Por qué? No hace la comida. No, porque lo tienes ahí. Metido en la casa de ese hombre. Oye, ¿cómo ves aquí el violado? Mi amor, aquí, mi amor. Estas cantinas son modernas. Estas cantinas son que me las traje. Pita, pita. Este pita, ya pita, ya pita. No, pita. Pita, pita. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Mándale un besito a todos tus seguidores. Un besito a todos mis seguidores y todos los seguidores de mi amorcito. Mi amor, ¿y vas a sortear ese bikini? Sí, sí, lo voy a sortear. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo se hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer para sortear? Tienen que darle mucho, mucho. Me gustan a todos los videítos y hacer que muchas personas lo vean. ¿Cómo estás ahí? Estoy como Daddy the Fast. Ahí pueden ver todos mis videítos. Ay, te vas a sacar delante de todo el mundo el interior. Sí, me lo vas a sacar y lo voy a regalar. Y nos va a poner ahí, ¿pero con Cococolón o con Cococolón? No sé, estoy pensando. ¿Cómo pensando? Tienen que poner Cococolón, productores. Bueno, muchas gracias. Besitos.